Bienvenidos a esta semana en MCPS. Soy Verónica Mármol. Atención, padres y estudiantes de Escuela de la Enseñanza Intermedia. Ya comenzó el registro para los campamentos de verano de preparación en carreras. MCPS ofrecerá dos opciones de campamentos en Gativesford High School y en la Thomas Edison High School of Technology, diseñado para que estudiantes de intermedia exploren varias carreras e intereses profesionales. Puede ver un listado completo de los temas, detalles sobre las fechas, horario y el formulario de registro en la página de internet de MCPS en español. Le recordamos que MCPS y la MCCPTA continuará llevando a cabo las conversaciones con la comunidad sobre seguridad y protección de las escuelas. En estas reuniones se discuten temas relacionados con la seguridad escolar, problemas de salud mental y protocolos de seguridad para que padres, estudiantes y la comunidad estén al tanto de las iniciativas para garantizar que todos nuestros estudiantes se sientan seguros y listos para aprender. La próxima conversación será el martes 26 de marzo a las 7 de la noche en Clarksburg High School. Puede acceder el enlace en pantalla para más información y registro. Otra reunión importante es la que se llevará a cabo con la Jefa de Asuntos Académicos de MCPS, Dr. María Navarro. En estas conversaciones con la comunidad se discutirá el futuro de los programas de escuela secundaria y qué programas especiales los padres desearían ver a nivel secundario. La próxima reunión se llevará a cabo en Richard Montgomery High School el lunes 8 de abril a las 6 de la tarde. Puede encontrar más información en la página de internet de MCPS en español. Finalmente le recordamos que el sábado 30 de marzo es la fecha límite para someter una participación en el concurso Poder Femenino presentado por la Comisión de la Mujer del Condado de Montgomery. El tema de este año es si tuvieras algún superpoder. ¿Cómo lo usarías para ayudar a las niñas y jóvenes? Las participantes pueden someter un cuento, poema, dibujo o cualquier otro medio creativo que se relacione con el tema. Se seleccionarán ganadores en las categorías de elemental, intermedia, secundaria y adultos. Para más detalles sobre cómo participar puede acceder a la página de internet en pantalla. Esto es todo lo que tenemos por esta semana. Para obtener más información sobre esta y otras historias, busque MCPS en español Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.